En 2017, las remesas de con nacionales de Estados Unidos enviadas a Michoacán ascendieron a 2.914 millones de dólares para dar un fuerte espaldarazo a la economía estatal. Las remesas recibidas por la entidad en el año citado representan un incremento del 6.17% en relación con 2016. El destino más importante de estas remesas es aplicado en municipios de origen de los remitentes, donde Morelia encabeza la lista de las 15 demarcaciones que más divisas recibieron en el lapso señalado, con 349 millones de dólares, seguida por Uruapan con 177 millones, La Piedad con 150 y Zamora con 141. Al respecto, la Secretaría del Migrante en Michoacán reconoce la importancia de estos envíos y asegura que busca alternativas de apoyo para los municipios de origen aludidos, con la idea de multiplicar los beneficios de las remesas. ¡Gracias!